Bien amigos, hoy con vuestro permiso nos vamos a ir al kilómetro 20 de la M521 en Sierra de Madrid, en la Sierra de Madrid Fresnedillas, Naval Agamella, Robledo Echabela, toda esa trayectoria que hay por ahí que tiene tanta afluencia de circulación de motoristas y vamos a irnos a hacer especial mención a las paradas de autobús de nuevo y a un sistema de contención de motoristas que lleva mucho tiempo en condiciones deficitarias, un sistema de protección en una zona de posible salida de riesgo, de posible salida de vía por trayectoria y que lleva mucho tiempo en malas condiciones. Bueno, hay que recordar que la vía hay que mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad y como consecuencia de ello vamos a informar, porque hay un buen diálogo a la comunidad autónoma, a la Dirección General de Carreteras de la comunidad autónoma de Madrid, para que procedan a la reparación de ese sistema a través del Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de Los Motociclistas. Nos vamos a ir ahí, a ese punto concreto y quería públicamente dar las gracias a esos tres motoristas que pararon a saludarme cuando estaba haciendo el trabajo de campo en esa zona de Madrid, en la Sierra Madrileña, que pararon a saludarme, a decirme hola y que luego continuaron con su ruta. Gracias por pararos, gracias por saludar y bueno, gracias por el ánimo que me trasladáis cada vez que hacéis una acción de ese tipo, reconociendo el trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Vamos para allí. Bueno amigos, estamos en la carretera madrileña M521, ahí abajo a la Gama Bella, no me acuerdo cómo se llama, ahí abajo y por aquí voy a Robledo, Chabela y San Lorenzo del Escorial y Guadarrama puedo pillar por ahí también y puedo ir a Cruz Verde y todo eso. Bueno, ¿por qué os pongo en este punto? Porque tanto hay atrás, que ahora lo enseñaré cuando pase este vehículo, a ver si pasa, ahí, tanto hay atrás como aquí, pues tenemos paradas de autobús y son paradas de autobús que no tienen ninguna señalización previa que indiquen que tenemos una parada de autobús. A esto se incorpora otro problema grave y el problema grave es que, como estáis viendo, el carril de aceleración y deceleración, o sea, la detención y la retirada del autobús aquí es un punto crítico y peligroso y no tiene carril de aceleración y deceleración. Imaginaos salir de la curva aquella, por ejemplo, bien, imaginaos salir de aquella curva, de acuerdo, venir por esta curva y de golpe que se te incorpore un autobús ahí y tengas que realizar una maniobra evasiva, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una vía que está autorizada a 90 km por otro lado, vemos el estado del sistema de contención, estamos viendo que el sistema de protección de motoristas es absolutamente rígido, no flexiona absolutamente nada, o muy poco aquí, y esto que aquí se vería mejor, como tiene que funcionar esto en todo este sistema, por esta deformación estructural por impacto que tiene y que no ha sido restituida, y aquí falta la pieza intermedia, allí falta una pieza intermedia también, ¿vale? y además de faltar piezas intermedias, vemos la deformación estructural. Además vemos la deformación estructural que tenemos aquí, en todo este trozo, ¿no? que veis por aquí, ¿veis? Toda esta deformación, es que le da una rigidez tremenda, o sea, te caes, impactas y te destrozas. Bueno, y el stop, pues que sabéis, esto es que está hecho un cristo, y por aquí es un desvío a Humar, y es de 1992, lo vi antes, 1992. El mantenimiento de los sistemas de contención, de los sistemas de protección de motoristas es fundamental. Aquí hay ausencia de piezas intermedias, deformación estructural, especialmente hay una deformación estructural que le da una rigidez al sistema, muy por encima de la que tendría que tener para absorber la energía en caso de impacto de un motorista. Eso lo tenemos, lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Un placer que se paren a saludar, a decir hola, y nada, y a disfrutar muchísimo esta mañana del mundo de la moto, y yo me voy a Robledo. Cuidaros, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!